Música Abrimos la semana en UPV Noticias y lo hacemos con el estudio desarrollado por científicos del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la Universidad Politécnica de Valencia. En él se recogen nuevas claves con las que evitar los daños ocasionados por la plaga de trips en las explotaciones cítricas, además de un sistema de seguimiento y muestreo que permitirá a los agricultores decidir sobre la necesidad de tratar el campo afectado. Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la Universidad Politécnica de Valencia desvela nuevas claves para hacer frente a los daños ocasionados por la plaga de trips en las explotaciones cítricas de la comunidad valenciana. En esta parte del estudio nos hemos centrado en los factores que determinen que hayan daños por causa de este trip en muchas zonas y sin embargo en otras zonas apenas no hay daños. A pesar de que el trip está presente en todas las zonas, he intentado determinar los factores que condicionan la incidencia de la plaga. En este trabajo se indica que la ribera baixa, la safor y la marina son las comarcas de la comunidad valenciana más afectadas por el trips. También se recoge que la temperatura y la humedad, así como la proximidad de la zona cultivada al mar, son factores determinantes. Tienen que donarse una serie de circunstancias favorables, climatológicas, de desenvolupamiento del frut, porque el frut está en una forma sensible a la picadura del trips, no más un ser periodo de tiempo. Si en ese periodo de tiempo ni en larves se produce daño, si no ni en larves no se produce daño. Desde mitjans de mancha hasta finales de juny, o sea va a ser cinco o seis semanas. Son las cinco o seis semanas posteriores a la floración. Para llevar a cabo este trabajo los investigadores han participado de los datos obtenidos por la red de vigilancia fitosanitaria de la Generalitat Valenciana, así como los de la red de monitores online, fruto de la colaboración entre la Politécnica y la empresa Bayer Croft Science. A part de ser un instrument per ajudar al llauror a veure com evolucionen les plagues, també proporciona molta informació. I aquesta informació analitzada mos pot permitir traure conclusions, que és una bona part de les conclusions que hem tret en el treball que hem publicat. Por ello, y con el objetivo de evitar los daños ocasionados por los trips, los investigadores recomiendan seguir un protocolo. Nosotros hemos establecido un nivel del 7 al 12% de fruits en presencia de larves. Cuando se llega a ese nivel hay que hacer un tratamiento y no hay productos químicos en el mercado para hacer el tratamiento. Por otro lado, hay que decir que ese tratamiento puede coincidir en el tratamiento habitual que se ve en cítric, que hacen muchos deuradores, que se fa contra el principal plagador de cítric, que es el porros de California. Ese tratamiento que se hace el primer mes de junio, muchas veces puede coincidir en ese momento. Este trabajo que ya se ha publicado en la revista, Journal of Pest Science, forma parte de la tesis de la investigadora Cristina Navarro. Seguimos en UPV Noticias. Estudiantes de Comunicación Audiovisual del campus de Gandía han organizado un año más la Mostra Audiovisual, un certamen al que se han presentado más de un centenar de trabajos. La gala de la séptima edición tendrá lugar este jueves. Todo está listo para la celebración de la séptima edición de la Mostra Audiovisual del campus de Gandía. Por la alfombra roja desfilarán los nominados y también el jurado de este certamen con el que se quieren dar a conocer las producciones hechas por los estudiantes. Este año yo creo que la principal novedad que hay en cuanto a las anteriores ediciones es que no tiene una temática definida. Entonces este año hemos buscado también con la actual situación del país, hemos intentado buscar dar un poco, un poquito más de importancia a la crítica social, a los recortes, a aspectos que nos gustan mucho de la universidad y siempre desde el respeto y utilizando el humor. El plazo de presentación de las obras se cerró el pasado 11 de marzo con 140 trabajos. Por lo visto las primeras ediciones tenían un poquito menos porque no era un evento tan conocido a lo mejor como ahora ya que estamos en la séptima edición pero conforme fueron avanzando las ediciones pues el número de trabajos presentados era mayor hasta día de hoy que ya te digo suele rondar 140, 150, 160 trabajos presentados. Este jueves 18 de abril se conocerán los premiados en cada una de las nueve categorías de la séptima edición de la Muestra Audiovisual del campus de Gandía. La gala se retransmitirá en directo por internet y también por UPV Televisión. Y Apunte Cultural también el que os proponemos antes de dar paso a la agenda de la UPV ya que los miembros de la comunidad universitaria de la Politécnica disfrutan de descuentos de hasta el 50% en la entrada a la sala Ruzafa, el Auditorio de Torrent o el Teatro Flumen entre otros. Si te gusta el teatro y eres miembro de la UPV, aprovéchalo y disfruta de las múltiples ventajas que te ofrecemos. Como ya se ha hecho en anteriores ocasiones, la Universitat Politècnica de València ofrece la oportunidad de asistir al teatro durante los meses de abril y mayo con descuentos de hasta el 50% para los miembros y sus acompañantes. Cada dos o tres meses solemos sacar una previa para que la gente sepa a qué obras puede acudir con ventajas a nivel de descuentos, ventajas económicas, para acudir a diversos teatros de la ciudad de València. Por ejemplo, ahora tenemos descuentos hasta el 50% en alguna obra del Rialto como temporada baja que ha empezado esta misma semana, que se va hasta el día 12 de mayo, 50% para miembro de la comunidad universitaria, alumno, PAS, PDI y un acompañante que también puede disfrutar de ese descuento del 50%. Después también tenemos en el Flumen descuentos de hasta un 50% en algunos días especiales, en algunos días puntuales, otros días un poquito menos, pero también hay descuentos. También tenemos en la Auditoria de Torrent un descuento de un 20% tanto para miembro UPV como para acompañante. Y después también tenemos un descuento similar en la Sala Ruzafa, donde hay descuentos que van, bueno, entradas que van desde los 10, 12 euros. Con esta iniciativa se pretende facilitar la asistencia al teatro a la comunidad universitaria y utilizar los descuentos como forma de potenciar el género. Los descuentos varían en función del teatro y el día que se asista. Para más información se puede visitar la web de la UPV, donde aparecen todos los teatros con las obras que se representan. Y antes de cerrar esta edición de Noticias, os dejamos con la agenda de la UPV para las próximas horas. Gracias por habernos acompañado, nos volvemos a encontrar aquí en UPV Noticias, en UPV Radio y Televisión. Hasta mañana, adiós. La Universitat Politècnica de València organiza los días 17 y 18 de abril en el Ágora del Campus de València, la 13ª edición del Foro de Empleo. El Foro E es una feria de salidas profesionales para estudiantes y titulados de la UPV, en donde podrás asistir a conferencias, realizar actividades relacionadas con la orientación profesional y el empleo, así como presentar tu currículum personal. El Foro E cuenta este año con la participación de 60 empresas distintas. El Foro E, además, se celebra en los campus de Gandía y Alcoy. Este miércoles 17 de abril, el Centro de Lenguas de la Universitat Politècnica de València cierra el período de matrícula para los exámenes oficiales de la Universitat de Cambridge. La matrícula se realiza a través de la página web del Centro de Formación Permanente. Las fechas, horas y aulas de los exámenes se publicarán más adelante. El próximo jueves 18 de abril, la UPV te invita a participar en la jornada Bon Día en Bicicleta en una excursión gratuita por la ciudad desde las 12 hasta las 2 y media. Con el lema El Valencià com la bicicleta, saludable, sostenible y de futur, la jornada pretende promover el uso del valenciano y de la bicicleta en el entorno universitario. El recorrido comienza en la Casa del Alumno y pasará por los barrios del Cabañal Cañamilar, La Malvarrosa y Lorta de Alboraya. ¡Inscríbete ahora y participa en el sorteo de una bicicleta!